Vamos a la información local. Uno de los integrantes del grupo detenido, cinco personas eran en posesión de un dron que había sido adicionado con explosivos que fue encontrado en un vehículo en la carretera Salamanca-Morele, todavía en el municipio de Salamanca. Fue identificado por la Policía Federal de Caminos que llevó a cabo esta detención como Cristian Eduardo González Soto. ¿Quién es Cristian Eduardo González? Hace cuatro meses también había sufrido una detención. Había sido sometido a proceso y había sido destituido como parte de las fuerzas de seguridad pública del Estado, acusado de nexos con el crimen organizado, junto con otros elementos y también algunos de la policía ministerial. Esto fue una situación que se derivó de las investigaciones después de que dos elementos de la ministerial habían sido asesinados y sus cadáveres quemados dentro de un automóvil en el municipio de Apaseo el Grande. Hasta hoy no sabíamos con claridad cómo había ocurrido la liberación de estas personas, cómo había sido el proceso, que realmente fue muy rápido. De julio a la fecha han pasado apenas cuatro meses. La Procuraduría que informó de la detención no ha informado posteriormente qué pasó, si hubo sentencias, si fueron absolutorias, si las penas no eran de prisión. Recordemos que la Procuraduría de Justicia se queja constantemente de que los jueces le sueltan a los criminales, que las leyes son hechas para conformar una especie de puerta giratoria. Bueno, en este caso en particular, que afectaba elementos de la corporación que a nivel estatal dirige, Álvaro Cabeza de Vaca, no se hizo ningún énfasis en particular. Hoy sabemos que está libre precisamente porque fue detenido de nueva cuenta. En aquella época la Procuraduría de Justicia boletinó la detención de estos elementos de dos corporaciones estatales, la Policía Ministerial y las Fuerzas de Seguridad Pública, y los acusó de filtrar información de inteligencia. O sea que ocupaban espacios en áreas de inteligencia que no son fáciles de ascender por parte de los elementos. Me imagino que hay que pasar algún tipo de proceso más allá de la prueba de control y confianza para acceder a las áreas de inteligencia. Bueno, estos elementos, estando en áreas de inteligencia, de acuerdo a la acusación de la Procuraduría, filtraban información a grupos del crimen organizado. A pesar de la gravedad del caso, esto fue tratado con un gran hermetismo por el gobierno estatal. Se aseberó en su momento que los cuatro hombres de las Fuerzas de Seguridad ya habían sido procesados judicialmente y que tenían sentencias condenatorias. Hoy se sabe que al menos en el caso de Cristian Eduardo fue liberado aparentemente por violaciones al debido proceso. Entonces, la noticia que surge ahora de él es hasta el 21 de octubre, cuando fue detenido junto con otros tres hombres en posesión de armas de fuego, armas largas. Y lo que más llamó la atención, un dron controlado de forma remota, como son estos aparatos, que contenía explosivos de alto poder, que estaba adicionado con un paquete explosivo, lo cual llamó la atención de medios de comunicación del país y del mundo entero. La portada del país le dedicó una nota al dron famoso y también a Estados Unidos. Se publicó mucha información. Fue el pasado 10 de julio, en este año, cuando la Procuraduría de Justicia había dado a conocer la detención de estos cuatro elementos en activo de las Fuerzas de Seguridad Pública y otros dos de la Policía Ministerial. Se dijo en esa ocasión que los elementos habrían sido detenidos por estar involucrados. De alguna manera, la información que ellos proporcionaron fue causa del secuestro y la muerte de dos policías ministeriales localizados. Bueno, yo dije Paseo del Grande, fue en Apaseo del Alto. Esto ocurrió el 28 de junio, días antes. Elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Procuraduría de Justicia fueron los encargados de detener a Cristian Eduardo González Soto, a Rodrigo y a Nedino Ortiz Cervantes, quienes formaban parte de la Policía Estatal de Caminos, una parte de la Policía Estatal y José Antonio Santos Pérez, de la Policía Táctica de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ellos, junto con dos ministeriales, fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal de Celaya y ahí a la Procuraduría de Justicia en Guanajuato. Días después ocurrió una filtración que ya no son inusuales. Desde la Procuraduría de Justicia, donde más, que le proporcionó al periódico AM los nombres completos, las identidades de los dos agentes, es algo que ya el nuevo proceso penal no permite, junto con sus fotografías, fotografías que ni siquiera estaban censuradas de alguna manera como también hoy se acostumbra. Bueno, pues, después de esta detención, de no saber nada de la liberación, es hasta el 21 de octubre, como ya le dije, cuando Cristian Eduardo, junto con otras tres personas, se ha detenido a bordo de una camioneta robada. Ahí fue encontrado el hoy muy citado y famoso dron. El artefacto aéreo llamó la atención de los agentes y ahí fue cuando se detectó que estaba cargado con explosivos listos para ser detonados en forma remota. Cristian Eduardo, de 31 años, es originario de Salvatierra, Guanajuato. Fue detenido junto con otras personas. Ángel, de 31 años, es originario de Villagrán. Eduardo, de 25 años, es originario de Salvatierra. Y Marcos Francisco, de 39 años de edad, es originario de Yuriria. Corroboramos plenamente la identidad de Cristian Eduardo y la Policía Federal nos dio a conocer que sí, era la misma persona que había sido detenida en julio por la Procuraduría de Justicia. En aquella época, el Procurador Carlos Amarripe, en alguna entrevista concedida solo a un medio de comunicación, el portal El Otro Enfoque, reconoció que estos elementos estaban sometidos a proceso y que habían aceptado el procedimiento abreviado al reconocer plenamente la culpa. Incluso habló de que estaban sentenciados en su momento. Bueno, pues si fueron sentencias, fueron muy benévolas porque cuatro meses después, Cristian Eduardo estaba ya libre. Al día de hoy no sabemos qué pasa con los otros elementos que también fueron detenidos junto con él. Así están las cosas. En la puerta giratoria que dicen las autoridades, que también impacta a la policía estatal. O sea, que también deberían empezar a revisar su propio personal, tanto el Procurador de Justicia como el Secretario de Seguridad, que constantemente les gusta señalar a las policías municipales y a las policías federales como las responsables de lo que pasa en Guanajuato, evadiendo su propia participación en los hechos.